Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría todo el viento, peligrosa como el mar Dulce con un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un fotrón sin tomar Recuerdo así, jugando a enamorar Panidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría todo el viento, peligrosa como el mar Dulce con un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un fotrón sin tomar Fría todo el viento, peligrosa como el mar Dulce con un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un fotrón sin tomar No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un fotrón sin tomar Eres como un fotrón sin tomar Eres como un fotrón sin tomar Brilla todo el viento, peligrosa como el mar ¡Gracias!